Entonces, en ese sentido, para que un flujo sea completamente laminar, si pongamos que, no sé si se ve, esta tubería no puede cambiar el ancho para que las líneas sean completamente rectas. Si esa tubería no cambia el ancho en ningún punto de aquí, tampoco va a cambiar la velocidad. La velocidad en este punto va a ser la misma, la misma, la misma. Y lo mismo va a pasarlo con la presión. Nosotros aún no hemos trabajado con presión porque no hemos visto la ecuación de Bernoulli. Pero cuando veamos la ecuación de Bernoulli, vas a ver que la presión también cambia si cambia el diámetro de la tubería o si cambia, por ejemplo, el ancho del tonel. ¿Listo? Ok, profundo. Bien. Y tendríamos el último flujo que es el flujo tridimensional. ¿Listo? El flujo tridimensional. Que es aquel flujo que se mueve en las tres dimensiones. Entonces, se va a mover tanto de izquierda a derecha, se va a mover tanto de para arriba y de para abajo, pero también se va a mover hacia donde están ustedes o hacia donde está la pantalla del computador y se devuelve hacia donde estoy yo. ¿Listo? Esas serían las tres dimensiones. ¿Sí me entienden? Una de izquierda a derecha, otra para arriba y para abajo y otra hacia el frente y hacia atrás. Entonces, es un flujo que simplemente está escrito que tiene mucha turbulencia. ¿Listo? Cuando tiene mucha turbulencia, lo normal es que también tenga altas velocidades, obviamente, y que también tenga algunas zonas de cavitación que yo voy a dejarles que vamos a ver. ¿Profe, y ese es donde se presenta también las tuberías? No, lo normal es que se puede presentar, de hecho, el flujo turbulento... ¿Ese no se presenta en los ríos? Sí, pero de hecho, el flujo turbulento, era lo que les iba a explicar, los flujos turbulentos son los más comunes de todos. O sea, lo más normal que uno encuentre en cualquier tipo de flujo, ya sea en ríos, en canales o en tuberías, es un flujo turbulento. Es muy difícil tener un flujo laminar. Y es casi imposible uno transicional, porque como ustedes saben, el transicional exige que el número de reinos esté entre 2.000 y 4.000. Entonces, normalmente el flujo transicional es un flujo que cambia muy rápido de uno al otro, entonces es muy difícil encontrarlo. ¿Bien? ¿Chicos, preguntas? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Profe, ¿son los tres principales? Esos son los tres con respecto a las dimensiones. ¿Listo? O sea, el unidimensional, el unidimensional y el tridimensional. Que los podemos relacionar con los turbulentos, transicional y laminar. ¿Bien? Ok. Pero seguramente alguien encontró, por ejemplo, el flujo uniforme. ¿Sí? ¿Encontraron por ahí algo que decía flujo uniforme? O el flujo, por ejemplo... Unido uniforme. ¿El flujo, por ejemplo, permanente? Sí. Sí. Sí, no permanente. Ojo acá con esto. Aquí es donde viene lo que ustedes tienen que entrar a analizar. Y es, ¿cuál es la diferencia entre un flujo uniforme y entre uno permanente? ¿Es lo mismo o es diferente? Es diferente. Es diferente, dice David. Es diferente, profe. A ver, Leandro. Porque el uniforme es cuando el vector de velocidad no cambia. En cambio, que el permanente es cuando la propiedad del fluido y las condiciones del movimiento en cualquier punto es igual. O sea, son constantes en un periodo de tiempo. Listo. Bien. Entonces, ese ejemplo que nos dicen, Leandro, está perfecto. Ya tiene clara la diferencia entre los dos. Pero entonces, lo que vamos a hacer es organizarlos con este tipo de flujos porque son cuatro. ¿Listo? Pero, entonces, vamos a verlos de dónde se originan, de dónde sale cada una de estas divisiones. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a decir es que en el tipo de flujos que existen pueden ser, pueden existir desde dos tipos de cambios. ¿Listo? Puede ser que cambie con respecto al tiempo o que cambie con respecto al espacio. ¿Listo? El tiempo y el espacio nos van a determinar ese tipo de flujos. Entonces, ¿qué puede ser? ¿El campo y qué, profe? El tiempo y el espacio. ¿Listo? Entonces, vamos a tener un flujo. Si estamos hablando del tiempo, vamos a tener un flujo que cambia con respecto al tiempo y el otro que no cambia con respecto al tiempo. Si estamos hablando con respecto al espacio, pues vamos a tener un flujo que cambia con respecto al espacio y otro flujo que no cambia con respecto al espacio. ¿Listo? Y ya les voy a... Listo, chicos. Entonces, pónganle cuidado. Vamos a hablar primero de los cambios que puede tener un flujo con respecto al tiempo. ¿Listo? Primero vamos a dedicarnos de los cambios con respecto al tiempo. Los cambios con respecto al tiempo pueden ser... Hay flujos de dos tipos. Hay flujos... Permanentes y flujos no permanentes. ¿Listo? Flujos permanentes y flujos no permanentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto de los cambios con respecto al tiempo? Por ejemplo, quiere decir que si usted va en un momento determinado a una tubería y mide el caudal, ese caudal le dio 10 litros por segundo. Y si usted va 10 minutos después, ese caudal sigue siendo 10 litros por segundo. Y en cualquier periodo de tiempo que usted vaya, ese caudal permanece constante. ¿Listo? O la velocidad permanece constante. Porque el flujo es permanente. O sea, no es que el flujo esté a ratos y a ratos no. O a ratos más poquito y a ratos más harto. El flujo siempre es permanente. O sea, siempre hay la misma cantidad de caudal pasando por esa sección de tubería o por esa sección del canal o por esa sección del río. ¿Listo? Eso sería un flujo permanente que no cambia con respecto al tiempo. Ahora, por otro lado, tenemos el otro flujo que sí cambia con respecto al tiempo. Cuando un flujo cambia con respecto al tiempo es cuando a veces hay mucho caudal, a veces hay poquito caudal y a veces no hay caudal. Entonces, el ejemplo claro de un flujo no permanente es, por ejemplo, un sistema de bombeo. ¿Ustedes, antes de que existieran las bombas de esas electrobombas que ustedes conectan en la casa o eso, ¿ustedes se acuerdan cómo se bombeaba antes el agua? No, no, nunca en su vida han visto en una finca cómo se bombeaba. Eso era como con una palanca que la subían y la bajaban. Sí, con una palanca. Entonces, imagínense ustedes para los que nunca han visto esto, como una cosa gigante de exprimir naranjas, ¿cierto? De la señora esa que hace naranjas que tiene un cosito metálico gigante. Imagínense una vaina grande de esas. Entonces, lo que hacía la gente era subir la palanca y bajarla y hacerle así, 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 para ir bombeando el agua, ¿listo? Entonces, imagínense, la fuerza de la persona y como la frecuencia con la que hacía el movimiento de la palanca determinaba qué tanto caudal subía, ¿me entienden? Y lo mismo pasa con las bombas ahorita. Cuando ustedes desconectan la electrobomba, ahí mismo no se para el flujo, ¿cierto? Sino que ese sigue un rato mientras que termina la bomba de tirar el agua hacia arriba. Pero va disminuyendo el caudal gradualmente. Es decir, que si uno pone a medir el caudal en un momento determinado, seguramente hay más caudal que cuando ya al ratico que desconectó la electrobomba. Y así sucesivamente. No siempre, no siempre hay la misma cantidad de caudal. Es decir, que ese caudal va cambiando con respecto al tiempo. ¿Listo? Eso es un flujo, no permanente. ¿Listo? ¿Me entienden preguntas? ¿Hay alguna pregunta de eso? ¿No? ¿O sí? No, pues yo no entendí lo último que hicimos en internet. Listo. Que el flujo no permanente simplemente es cuando tú tienes un caudal que va cambiando con respecto al tiempo. Por ejemplo, cuando tú bombeas agua. Cuando tú bombeas agua no siempre tienes el mismo caudal porque a veces el agua va con más fuerza, es decir, con más caudal y a veces con menos caudal. Entonces, es un flujo no permanente porque tú en diferentes momentos del tiempo, si lo mides, da diferente, da un caudal diferente. Gracias, profesor. Bueno, bien. Ahora, ya hablamos de las variaciones con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Qué es flujo permanente y flujo no permanente? Ahora vamos a hablar de las variaciones con respecto al espacio. ¿Listo? Con respecto al espacio. Entonces, cuando nosotros hablamos con respecto al espacio, podemos hablar de flujo uniforme o flujo variado. ¿Listo? De flujo uniforme o flujo variado. ¿Es el mismo no uniforme? El variado es el mismo no uniforme. Lo que pasa es que no uniforme suena extraño. Así decía en el libro. Sí, pero es que es un poquito antiguo. Pero, es decir... Uniforme y variado. Uniforme y variado. O como lo encontraron en el libro, no variado. También está bien. Uniforme o variado. Lo que pasa es que... Y ahora se llama variado porque el variado también tiene otras divisiones. Que es flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado. Pero bueno, eso lo vemos después. Entonces, vamos que uniforme y no uniforme. ¿Listo? Entonces, por ejemplo. Vamos a hablar primero del flujo uniforme. ¿Listo? ¿Qué quiere decir las variaciones con respecto al espacio? Si nosotros hablamos de la tubería, ¿cuáles son las unidades que determinan... O cuál es la variable que determina el tamaño de una tubería? ¿Las pulgadas o el diámetro? ¿El diámetro? El diámetro. Sí, señor. El diámetro. El diámetro. Que puede ser en pulgadas o puede ser en lo que sea. ¿Listo? El diámetro determina qué tan grande es la tubería. ¿Listo? Si es un diámetro muy grande, pues va uno a tener un hueco así grandote. Y si no, si es un diámetro pequeño, pues uno tiene un huequito pequeño. ¿Qué quiere decir que sea uniforme? Que toda la tubería tiene el mismo diámetro. ¿Listo? Por eso es uniforme. Porque no cambia con respecto al espacio. El espacio por donde fluye el agua es el mismo siempre. Si es el mismo siempre, no puede cambiar el diámetro. ¿Listo? Ahora no vamos a hablar de diámetro, sino que vamos a hablar de, perdón, no vamos a hablar de tuberías, sino que vamos a hablar de canales. ¿Qué podría cambiar con respecto al espacio en un canal? ¿Hilario? Más específicamente. El ancho del canal. El ancho del canal. ¿Listo? El ancho del canal. Ustedes pueden tener el ancho del canal así y luego que se vuelva más pequeño, ¿cierto? Como lo que es una canaleta parcial o lo que es una canaleta tipo venturi. Entonces, lo que hacen esas canaletas es disminuir el área por donde va el agua. Entonces, esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta. El ancho. ¿Qué otra cosa podría cambiar con respecto al espacio por donde fluye el agua en un canal? El tipo de fluido. Acuérdense que estamos hablando con respecto al espacio. La forma que tenga el canal. Profundidad, ¿puede ser? La profundidad. ¿Listo? La profundidad. ¿Qué quiere decir? No solamente vamos a tener en cuenta el ancho, ¿listo? O sea, lo que hay, el espacio que hay entre pared y pared, sino también vamos a tener en cuenta que sea totalmente recto. Porque, ¿qué pasa? Si baja, así, ahí ya hay un cambio en el espacio. ¿Listo? Ahí ya hay un cambio en el espacio. Y eso se va a notar en las profundidades del agua. Ese cambio que hay en el piso, en el nivel del suelo, también se va a notar en las profundidades del agua. Por lo tanto, ese cambio tampoco se puede dar. ¿Listo? Para que el flujo sea uniforme en un canal, no puede cambiar ni el ancho, ni la profundidad del canal. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Bien. Bien. Y tenemos el flujo variado. Tenemos el flujo variado. Y el flujo variado simplemente es que sea, que haya un cambio en las dimensiones. Si es en la tubería, entonces el ejemplo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? Eso era una tubería por el que el flujo que iba era variado. Porque en una sección había una velocidad y en otra sección había otra velocidad completamente diferente. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Bien. ¿Qué pasa? Existen dos tipos de variaciones con respecto al flujo, como yo les decía ahorita. Hay uno que es el flujo gradualmente variado. ¿Listo? Flujo gradualmente variado. Este es un tipo de flujo variado también. ¿Listo? Vamos a hablar de dos tipos de flujo variado. Uno que es el flujo gradualmente variado. ¿Listo? ¿Cómo es gradualmente variado? Cuando, por ejemplo, miren el dibujo que ustedes hicieron en el cuaderno de la clase pasada. ¿Listo? Esa tubería no fue que de un momento a otro se volvió más pequeña, sino fue que mediante una contracción suave, como una garganta, un tipo de garganta, se disminuyó el diámetro. Entonces, fíjense en el dibujo que yo hice acá. ¿Listo? Si el flujo va de aquí para acá, esto es un flujo gradualmente variado, porque se hizo el cambio gradualmente, o sea, no fue de un tacazo. ¿Sí me entienden? Pero entonces, yo también podría tener esto así. Esto así, miren, el agua va de aquí para acá y se encuentra con este tipo de pared. Este flujo de aquí es un flujo rápidamente variado, porque no fue suavecito como se le hizo el cambio, sino fue como de un tacazo. ¿Me entienden? ¿Por qué se realizan esos cambios así en las tuberías o en los canales? Bueno, esa es una pregunta muy interesante la que acecharon, sobre todo para el tema de las tuberías. Uno hace los cambios de los diámetros en las tuberías, sobre todo de los diámetros en las tuberías, cuando quiere mejorar velocidades o presiones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando tú estás haciendo un sistema de distribución, tú empiezas con un diámetro muy grande y a medida que vas llevando el agua hacia las casas, tienes que ir disminuyendo el diámetro. ¿Por qué? Porque eso garantiza que no se vaya perdiendo la presión y que vaya aumentando la velocidad. Por eso, en las casas siempre te termina con una tubería pequeña de media pulgada. La tubería de la casa siempre es la más pequeña de todo el sistema de distribución. Para que salga con más presión. Para que salga con más velocidad. No con más presión, con más velocidad. Esa es una cosa clave de eso. Pero digamos, también... Sí, digamos, o sea, es el cambio para que cambie la velocidad y que salga por el sitio con presión. Pero si, digamos, la tubería se hace por medio de gravedad, también toca hacer el cambio de velocidades. Sí, sí, también hay que hacer el cambio de velocidades porque así venga por gravedad. Si tú le manejas bien los diámetros de las tuberías, garantizas que llegue con presión el agua a la casa. Porque por más de que tú estés manejando un sistema por gravedad, por ejemplo, si tú manejas un sistema por gravedad y lo vas a llegar a una casa, puede ser que el agua... El agua te va a llegar al lavamanos y te va a llegar al lavaplatos y todo, pero te va a llegar con muy poquita velocidad. Es decir, te va a llegar un chorrito muy pequeñito. Porque el agua no te lleva tanta fuerza. En cambio, si tú manejas bien ese tema de los diámetros, te va a llegar con mucha más fuerza. Y de hecho, una de las normas para distribución de agua, una de las normas que hay en el RAS, creo que de hecho eso está en el RAS, es que tú no puedes... Supongamos que empezaste con un tubo de cuatro pulgadas, luego le pusiste uno de tres y media pulgada, luego de tres, luego de así. O sea, siempre tienes que ir disminuyendo. Tú cuando estás haciendo el sistema de distribución, no puedes aumentar de nuevo el diámetro. ¿Me entiendes? No puedes, digamos, devolverte en el diámetro. Si ya vas disminuyéndolo, no puedes aumentarlo de nuevo. Esa es una regla que existe para el diseño de sistemas de distribución. Si ya la llevas pequeñas, ya no la puedes aumentar. Tienes que seguirla disminuyendo. ¿Y uno cómo sabe en qué momento va a ser el cambio de diámetro? Eso se hace cuando ya veamos todo el tema de pérdidas y todo eso. Tú aprendes a dimensionar cuándo es bueno ponerle o no una... una... ¿Una qué? Una disminución del diámetro. Porque si no, para eso diría uno, ah, no, pues entonces yo le pongo un diámetro pequeño desde que empieza. Con eso garantizo que todo el sistema vaya con harta velocidad. Y no es así. Porque si tú tienes un diámetro muy pequeño, te va a pasar que vas a tener muchas pérdidas de energía. Y lo que vas a hacer es que vas a hacer que el agua pierda toda la energía con la que va y que no llegue a la casa. ¿Me entiendes? Imagínate como si tú tuvieras como un... como una... un aro. Supongas que tienes un aro de esos de hula hula. ¿Listo? Y por ese aro de hula hula tú haces que la gente pase. ¿Listo? Tú vas haciendo que la gente pase por dentro del aro de hula hula. Si tú en algún momento espichas mucho ese aro de hula hula, la gente se va a quedar trabada y no va a poder seguir porque ya no tiene más energía para pasar. Eso es lo mismo que le pasa al agua. Si tú pones un diámetro pequeño desde arriba, vas a hacer que el agua pierda tanta energía por la fricción que no va a llegar hasta la casa. ¿Me entiendes? Hay que ir variando. Hay que irlo variando desde el más grande hasta el más pequeño. Eso lo vamos a entender mucho más cuando veamos la conservación de la energía pero también cuando veamos pérdidas por fricción y por accesorios. ¿Listo? Tampoco es ideal hacer muchos cambios. ¿Por qué? Porque muchos cambios también implica que uno tenga muchas uniones y las uniones también le van a quitar energía del sistema. Pero bueno, eso es algo que ya vemos. Bien, hasta aquí hay preguntas. Bien, supongo que eso es uno. Bien, entonces, por ejemplo, les voy a contar un ejemplo de un flujo variado, de un flujo rápidamente variado en un canal. ¿Listo? Un flujo, un ejemplo de un flujo rápidamente variado en un canal sería cuál? Una cascada. ¿Listo? ¿Por qué una cascada? Porque ustedes llevan el piso acá, ¿cierto? El piso acá y qué es lo que hace la cascada. Ahí mismo tiene una bajada como en un solo lugar tiene una bajada muy rápida. Entonces, lo que hace el agua es caer. Eso es un flujo rápidamente variado. Una cascada es un ejemplo perfecto de un flujo rápidamente variado. ¿O también podría ser un resalto hidráulico? Sí, un resalto hidráulico también es un buen ejemplo de lo que es un flujo rápidamente variado. De hecho, también son un buen ejemplo las compuertas, ¿listo? La operación de las compuertas es un buen ejemplo también de un flujo rápidamente variado. ¿Listo? Y bueno, un ejemplo muy importante, chicos, un ejemplo muy importante de flujo rápidamente variado porque este se presenta mucho en la vida real. Un ejemplo muy importante de un flujo rápidamente variado en las tuberías es la manipulación de las válvulas. ¿Listo? La manipulación de válvulas. Más adelante vamos a tener una tarea mañana de tuberías y de válvulas. Pero, por ahora, decirles que una válvula es, por ejemplo, el grifo de su casa. ¿Listo? ¿Qué pasa con el grifo de su casa? Que ese tiene la forma de estar parcialmente abierto, ¿cierto? Entonces dicen, voy a cerrar un poquito la llave que está saliendo mucha agua, ¿no? Eso quiere decir que el grifo puede cerrarse parcialmente porque esa válvula lo permite. Pero hay unos tipos de válvulas o que están abiertas o están cerradas. No hay punto medio. ¿Me entienden? O si están abiertas o están cerradas. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen, supongamos que ustedes tienen una tubería por la que está pasando agua. ¿Listo? Y en algún momento determinado ustedes deciden tienen una válvula que solamente o está abierta o está cerrada. Y ustedes deciden que cuando está pasando el agua la cierran inmediatamente. Entonces, cuando ustedes cierran inmediatamente el paso del agua, ahí están creando un flujo rápidamente variado. ¿Qué es lo que hace el agua apenas se cierra la válvula? ¿Qué haría el agua en ese entonces? Es decir, uy, no, espere, paremos aquí porque no cerraron el paso. ¿No? Lo que hace el agua inmediatamente choca contra la pared de la válvula es devolverse y coger hacia todos los lados de la tubería. Es decir, no solo coge hacia atrás sino coge hacia arriba, coge hacia abajo, coge hacia absolutamente todos los lados. Se crea un caos. Se crea algo que en las tuberías se conoce como el pulso de Chukovsky. ¿Listo? Ese es el famoso pulso de Chukovsky o también conocido como el golpe de ariete. ¿Listo? Pulso de Chukovsky o golpe de ariete. Por esa mala manipulación de válvulas, por esa mala manipulación de válvulas, las tuberías se rompen. ¿Listo? Cuando ustedes cierran abruptamente una válvula generan un golpe de ariete y ese golpe de ariete hace que la tubería se rompa. ¿Listo? Las tuberías tienen dos problemas importantes o dos problemas principales por los cuales se dañan. El segundo más importante porque hay uno más importante que el golpe de ariete el segundo más importante es el golpe de ariete y eso sucede por la mala manipulación de las válvulas. Si ustedes las cierran muy rápido se revientan alguna parte de la tubería. ¿El golpe de qué? ¿Perdón? De ariete el golpe de ariete o el pulso de Chukovsky. ¿Listo? Hay un problema más grave en las tuberías hay un problema más grave que el golpe de ariete. Ese problema más grave se llama la cavitación. ¿Listo? La cavitación. Entonces, la tareita sencilla es echen una googleada a ver qué es la cavitación. Entiendan la cavitación. ¿Listo? Busquen qué es la cavitación. Entiendan qué es la cavitación. ¿La cavitación? La cavitación. La cavitación. La cavitación. Sí, cavitación. No la cavitación. No, cavitación. Entonces, pónganle cuidado. Ustedes leen rápidamente y ¿por qué? Porque siempre quiero que tengan en cuenta que si alguna vez en su vida les toca operar un sistema o un sistema de distribución de agua pueden tener problemas con las tuberías y esos dos problemas o es golpe de ariete o es cavitación y ustedes tienen que controlarla. ¿Listo? Mediante los diseños que ustedes hacen y mediante la operación de esos sistemas. Entonces, es bien importante que tengan esto claro para su ejercicio profesional. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguien encontró algún otro tipo de flujo aparte de los que hemos nombrado? Flujo ideal, por ejemplo. y real. No supe que era el real. Ok. El flujo ideal es muy fácil de explicar, chicos. El flujo ideal es muy fácil de explicar porque el flujo ideal es aquel que no cambia sus características y que es carente de fricción. Entonces, ese flujo, lo primero que tienen que saber de flujo es que no existe porque en el mundo no hay nada ideal. Entonces, bájense de esa nube, ¿no? Que hay, que el novio ideal, ¿no? Y que son incomprensibles. Entonces, pónganle cuidado. ¿Qué es un fluido ideal? ¿O qué es un flujo ideal? Más bien. Un flujo ideal es el que va por la tubería y se le desprecia la fricción. No cambia la densidad, o sea que es incomprensible. Entonces, eso hace que el estudio de estos fluidos sea mucho más fácil. De hecho, en el segundo corte, durante todo este corte, vamos a imaginarnos que estamos trabajando con flujos ideales. ¿Listo? En el segundo corte vamos a trabajar con flujos ideales. ¿Listo? Ya en el tercer corte, como vamos a estar más grandecitos, pues ahí sí ya vamos a trabajar con los flujos reales. Y los flujos reales son aquellos que si tienen que tenerse en cuenta su viscosidad, tienen que tenerse en cuenta su fricción y su grado de compresibilidad. ¿Bien? ¿Leandro respondió su pregunta de los flujos reales? Sí, me acuerdo. ¿Grado de qué, profe? ¿No me acuerdo? ¿De qué? ¿Cómo así? Profe, repite lo último. ¿De lo de comprensibilidad? ¿De qué? Sí, la comprensibilidad. O sea, acuérdense que en el primer corte hablamos de la comprensibilidad, de qué tanto se podía comprimir o no un fluido. ¿Listo? Eso también, obviamente, determina mucho. ¿Sí? ¿Quién? Profe. ¿Mi cajuta ahorita era un quiz? Sí, era como un pequeñito quiz. ¿Cómo para repasar? ¿Cómo para repasar a ver? Uy, no, profe, fue tal eso. No, profe, fue tal eso. Hay hortos, hay hortos que dicen que, hay hortos que dicen que no pueden entrar porque no tenían internet y cosas así. Pero yo vi que habían 22 personas que entraron y somos 21. No, profe, yo entré como dos veces. A mí primero no me salió preguntas, al segundo me salió la mitad y se fue y así. Por ejemplo, no lo puedo entregar. Hay varios que entraron más de una vez. O sea, repitieron dos y tres veces. Por ejemplo, yo no entré. Carolina no entró. Creo que Steven tampoco pudo entrar. Profe, yo entré tres veces. Yo entré, profe, pero se me quedó ahí cargando y se quedó pasando el tiempo ahí. No pude seleccionar nada. Quedó trabajando.